Hola, buenas tardes. Quiero hacer la radiografía de un segundo acuerdo que voté en contra, la última o la pasada sesión de Cabildo. Este fue en la delegación Epigmenio González y también se trató de un acuerdo por el que se autoriza el cambio de uso de suelo. De origen se trataba un uso de suelo habitacional. Los dueños pretendían hacer ahí condominios o un condominio con uso de suelo habitacional y hoy deciden que pues ya no les es conveniente y mejor quieren hacer un, ubicar ahí una tienda de conveniencia. En la delegación que estamos hablando que es Epigmenio González hay muchas colonias pero igual que en muchas otras colonias se puede cambiar el uso de suelo a través del ayuntamiento con el voto de todos los 16 integrantes del ayuntamiento y se hicieron cambios de uso de suelo donde se instalaron tiendas, comercio, pequeño comercio y demás. De alguna manera se ha visto afectado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano por estos cambios que han sucedido. Es factible cuando es en una vialidad primaria o exagerado una vialidad secundaria. En este caso se decidió hacer una o establecer una tienda de conveniencia. Estamos hablando de un empresario, un gran empresario, una industria muy grande que se dedica a esto. ¿Y qué va a suceder? Que todas esas tienditas, esos pequeños comercios que en un momento dado solicitaron su cambio de uso de suelo para instalar una miscelánea, una tiendita, van a tener la competencia de un monstruo porque así le puedo llamar porque es una tienda de conveniencias de renombre que vemos en cada esquina y que no apoya a la economía local. Esa es la razón por la cual lo voté en contra. Sí, está bien que todos tengamos derecho a lucrar, tengamos derecho a invertir, pero estamos hablando de una gran empresa y estamos hablando de que va a llevar a mermar y tal vez a quebrar el pequeño comercio local que pudiera haber alrededor de esa zona. Y luego entonces, si se llenan todas nuestras colonias, todas nuestras delegaciones de estas tiendas de conveniencia, imagínense que sean ellos los que ponen el precio de los productos que nos van a vender. Está para la reflexión, pongan sus comentarios, podemos no coincidir, claro. ¿Qué opinan ustedes respecto a esto que estamos platicando? Que tengan muy buena tarde. Gracias.